Bueno Amalia, prácticamente ya estamos disfrutando del verano y si es que nos referimos a playa, sol, arena, sin lugar a dudas la Perla del Sur tiene muchísimos atractivos. Es así, durante el fin de semana ya hubo muchísima gente en la playa San José y así también en la costanera que estuvo realmente repleta. Destacar sin dudas que Encarnación puede ser un destino en nuestra lista para estas vacaciones. Vamos. Como cada fin de semana la playa San José de Encarnación recibió a miles de turistas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero. El clima se prestó para disfrutar de las refrescantes aguas a orillas del río Paraná. ¿Desde la ciudad de Ipané? Grupo de amigos, compañeros. Familiar. ¿Cuándo llegaron? Ayer por la tarde. ¿Hasta cuándo se quedaron? Y dentro de dos horas más ya vamos ya retornando. ¿A pasar? Sí, para divertirnos, salir de la rutina. ¿Qué tal la playa? Excelente, muy bien, todo muy bien organizado, muy limpio. ¿De San Lorenzo? ¿En un grupo de amigos, compañeros? Sí, salí de amigos. ¿Entre cuándo vinieron? Entre cinco o seis, vinieron a vacaciones. ¿Qué tal están pasando? Bien, todo tranquilo. Mi nombre es Jimena. ¿Cuántos años tenés? Cuatro. ¿De dónde venís? San Lorenzo. Es San Lorenzo. Lo que un sete en la playa se queda en la playa. Se destaca la visita de distintos grupos de amigos, estudiantes y familias enteras que llegaron de varios departamentos de todo el país para pasar unas mini vacaciones y disfrutar de todos los atractivos que ofrece Encarnación. ¿Qué tal el clima? Súper, para tomar sol. Con un grupo de estudiantes de la ciudad de Cazapá, vinimos con tercer curso de la media. ¿Cuántos chicos aprendimos? Y entre 30 vinimos, todos de Cazapá. Se están promocionando este año del colegio Carlos Ramírez de Cazapá y estamos disfrutando de la playa y de la generosidad de ustedes. De Kilo 13 y de Carlos Antonio López. ¿Vinieron con el grupo específico? Sí, del club 11 estrellas. ¿Son jugadores? Somos jugadores del club 11 estrellas que participaron en la liga Carlos Antonio López. ¿Y a tal le están pasando? Y muy bien, por suerte. Hoy vinimos a festejar nuestro... ya que salimos campeón, vinimos a festejar acá en la plaza San José. Nos metimos al agua, muy refrescante, todo muy tranquilo, por suerte. La mayoría de los visitantes quedan asombrados por la belleza del lugar, la limpieza de la ciudad y la educación de la gente. ¿Qué tal le están pasando? Re bien. ¿Vieron con toda la familia? Sí, acabamos de llegar allá con los chicos, todo, muy bueno todo, la verdad. Estoy viniendo a Villarrica. ¿Con toda la familia? Sí, con mi hija, las dos pequeñas que están acá. ¿Qué tal le están pasando? Y es súper bien, de maravilla estamos. El clima agradable. Espectacular, esperándome a que siga toda la semana. La ciudad de Este, la pasamos muy bien, la encarnación de Los Máximos. ¿Qué tal la playa hasta ahora? Sí, súper bien. ¿Cuándo llegaron? Llegamos el viernes. Vinimos en un grupo, amigos. Vinimos entre 20, pero ahí. Uno de los atractivos en la playa San José son los camioncitos autitos para los niños. Así es, tenemos varios modelos de los autitos a batería para los chicos de hasta 7 años, en donde ofrecemos una diversión diferente. Este, aparte, ofrecemos mucha seguridad, tiene cinturones de seguridad, tienen aire acondicionado, inclusive algunos modelitos. Desde la semana pasada estamos teniendo buena resistividad y mucha gente de otras ciudades están viniendo, visitándonos a nosotros. Las altas temperaturas recién comienzan, así que venir por el sur es una de las mejores opciones para pasar un fin de semana ideal en familia o con amigos. ¡Oh, my God!